Siete días y siete noches Para que pueda colegas cantar y bailar Ole, 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 la fe ya va a comenzar Atilipu, apu, apu, atilipu, apu, apu Atilipu, apu, apu, apu Atilipu, apu, apu Atilipu, apu, apu Si yo tuviera un palacio yo nunca te dejaría Porque yo soy reina, 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 reina de la morería Atilipu, apu, apu, atilipu, apu Atilipu, apu, apu Atilipu, apu, apu Con esos ojos que tienes yo nunca te dejaría Con esos ojos que tienes yo nunca te dejaría Porque tienes ojos negros, hay negros de la morería Atilipu, apu, 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 atilipu, apu Bueno pues aquí estamos otro día más en la Feria de Sabiote Y qué mejor que venir a la Feria de Sabiote y disfrutar de la Feria de Día Que es un poco peculiar porque no hay una cosa muy concentrada Sino que está todo repartido aquí en el centro del pueblo Y vamos a dejarnos a una tasquilla de las buenas, de las típicas Digo, ¿dónde se tapea bien aquí? He preguntado, si yo llegué he preguntado ¿Dónde se tapea? Dice, aquí se tapea bien en la chispa Digo, ¿qué es la chispa? Dice, tú vas y te enteras Claro, ahora con razón me han dicho que el bar este tiene de nombre La Chispa Primero porque tiene chispa y porque es una chispa Una chispa de pequeñico Así es que pasar, pasar conmigo, ven, vení por aquí Ven, ven, fijaos, es un bar pequeñito Una chispita de bar Pero me han dicho que es el bar donde se tapea mejor aquí en Sabiote Estamos con Eduardo Hola Eduardo Hola, buenas tardes Eduardo que es el señor que lleva la chispa Me han dicho, he preguntado, digo, ¿dónde se tapea aquí bien? Dice, allí a lo de Eduardo, digo, ¿dónde? Dice, la chispa Claro ¿Es verdad o mentira? Aquí es donde mejor se tapea ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué tiene? Y mejor se come para comer raciones o menú, de todo Porque el tamaño no importa No, no, el tamaño no importa La clase que hay en la cocina Ahí está De la señora Aurora Hay que tener chispa para... Eso, eso, eso ¿Por qué le pusieron la chispa al bar? Pues esto viene de otro bar que tenía yo que se llamaba Bar Edu Como soy Eduardo Bar Edu Y la caseta de la luz, la que alimentaba al pueblo, estaba al lado de ella Y entonces pues la gente en vez de decir, vamos al Edu Uno decían al Edu y otro a la chispa Porque allí saltaban chispas como el copón Y entonces yo decidí yo al hacer esto nuevo Y ya en propiedad ponerle la chispa Pues y eso ha resultado el nombre, porque el nombre tiene chispa Sí, sí, sí Es muy famoso además en el mundo entero, ¿eh? Sí, sí, no me cabe... O sea, así oye, ya te digo Eduardo Preguntar y dicen, no, no, a la chispa tienes que irte a tapear Pues en el mes, mira, si te digo que en el mundo entero, en el mes de mayo Nos visitaron alrededor de 40 personas Holandeses, italianos, franceses, australianos, canadienses, norteamericanos ¿Que venían recomendados? ¿Aquí para la chispa? Venían recomendados y otros sin recomendación ¿Y qué? ¿Se fueron de aquí por Tuvera? Contentísimos ¿Qué les pusiste? Pues de todo lo que se hace aquí La milhoja, el lomo en salsa de almendras El lomo de orza que lo hacemos aquí Todo exquisito, todo muy bueno Uy, qué rico Y ya que estamos aquí, ya que estamos aquí Es uno de los privilegios de estar aquí en los medios Una... algo... no sé ¿Tiene alguna cosilla Eduardo por ahí para aquí, para mi cámara y para mí? Por supuesto, ahora les voy a poner unas berenjenas que las hacemos aquí ¿Berenjenas? Sí, sí, las hacemos aquí, no son de las de allí Las hacemos aquí, que están exquisitas Y un trocito de lomo de orza Venga, aquí no hay valor Sí señor, hay valor y cerveza y vino Pues venga, póngalo, quiero verlo Venga, ahora Y aquí la berenjena se sirve con cubierto Aunque normalmente se cogen del cabo Y como se come todo Se come todo Pues entonces no hace falta el cubierto Yo, Eduardo, en mi pueblo, la berenjena se cogen del cabo Y aquí también Si hay que ser fino, se coge uno el cubierto Hay un cliente que te pide un cubierto Vaya Para comerse la trocea Pues no, pues esto se... ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva eso rojo que lleva? Eso es tomate Ajá, vamos a probarlo, venga ¡Mmm! 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 Cómete la tu y grabé Estoy comiendo, eh, no otra cosa Yo tomando café ¡Qué bueno! ¡Qué buena que está, Eduardo! ¡Oh! Está muy buena Están hechas aquí, eh Sí, sí, la... Vamos, hace un rato que se han hecho No... Pues es verdad la gente lo que dice Que se te pega bien aquí Además, ha visto que tiene usted un cartelico ahí Que pone premio De la ruta de la tapa Sí, hay dos ahí Dos, dos, dos años seguido Dos años seguido Dos años ha llevado el premio Aquí están los carteles Eso no es casualidad Dos años seguido del premio Bueno, no, no No es casualidad porque La señora Aurora hace unas cosas estupendas ¿Aurora quién es? Mi mujer Tu mujer, ¿no? Pero no la va a ver aquí ¿No? ¿Y eso? Porque ella, las cámaras le dan fobia Ah, vale Por eso no la va a ver aquí Pero si entramos a la cocina la pillamos, ¿no? No, pero no, no Vamos a respetar su intimidad de la cocina Que no le gusta... Que no le gusta salir No le gusta salir, no se preocupe Que bueno, pues, Eduardo Que yo sí, que voy a... ¿Puedo poner el lomo? A ver si hay un lomo A ver, hombre, falta el lomo Vamos a esperar a ver que nos ponga el lomo Porque si está tan rico como nos ha puesto la berenjena Yo ya me quedo directamente a comer aquí Mira, ya tiene el lomo Ole, eso sí que es un plato lomo Mira Aquí sí voy a coger yo el cubierto La de negro, la de negro Ahí está, mira Mira qué rico Vamos a probar el lomo Mmm Está suave Muy esponjoso Sí, sí, muy bueno, muy bueno Muy bueno Pues nada Aquí nos quedamos en Sabiote En el Bar La Chispa Si queréis disfrutar de la feria, veniros Y si no, pues, os quedáis en otra casa amargaos y todo eso ¡Hasta luego!